Jornada Play a través de la distancia sigue contándote propuestas solidarias que se están llevando adelante en diferentes lugares de la zona. Hoy nos vamos a quedar por acá por Trelleu porque el reconocido veterinario Gerardo Merino está con una propuesta solidaria para ayudar a quienes más lo necesitan en los barrios de nuestra ciudad. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Jornada Play. Nosotros veníamos ya hace bastante tiempo haciendo alguna actividad solidaria con aquellos lugares más vulnerables en cuanto a ayuda, ropa, comida y algunas cuestiones puntuales. Es así que también empezamos a realizar alguna actividad en algún merendero. Allá por junio salió la actividad esta a la cual la otra vez también nos visitaste, que fue el Hospital Veterinario Solidario, que funciona cada 15 días y que sigue funcionando y que seguramente nos vamos a estar trasladando también a algún otro lugar de la ciudad, también en lugares más alejados del centro urbano y más vulnerables. Y bueno, a raíz de que también hay mucha más necesidad, estos dos merenderos que se encuentran, uno en el barrio Inta y otro en el barrio Moreira de acá de la ciudad de Trelleu, no solamente la necesidad sino por una cuestión también de espacios que también lleva a la pandemia a tener más distanciamiento y demás. Ellos estaban un poco con ayuda y un poco a pulmón realizando una ampliación y bueno, se encontraron que llegábamos al techo y falta techar. Así que decidimos comenzar una campaña de colecta para comprar chapas para poder techar estos dos merenderos y que puedan tener un trabajo solidario mucho más cómodo y más digno. Bueno, ¿y cómo se va a desarrollar esta campaña? ¿Cómo puede hacer la gente que quiera colaborar para la adquisición de estas chapas para el techado de estos dos merenderos? Bueno, lo pueden hacer mediante la donación de chapas mismas, alguno que tenga alguna chapa que quiera comprar o que quiera donar, que tenga sin uso. Lo puede hacer a través de un contacto por WhatsApp, nosotros le podemos generar un link de pago, de mercado de pago y pueden hacer un aporte solidario. O bien acercándose, también podemos nosotros pasar a buscar. Así que cualquier manera podemos realizar la colecta y se contactan a través de mi WhatsApp. Bien, ¿ya ha habido respuesta por parte de la gente? ¿Se ha mostrado interesada en colaborar, en sumarse, en ayudar? La verdad que la gente de Trello es muy solidaria en ese sentido y uno agradece también eso. Cuando lo armamos al flyer y lo alargamos automáticamente ya empezaron a mandar algunos mensajes y a colaborar. Así que ha tenido una muy buena repercusión. Creo que va a andar muy bien y que pronto vamos a poder lograrlo. Así que estamos muy contentos de poder hacerlo. Bueno, por un lado esto, invitamos a la gente justamente a solidarizarse, a colaborar. Vos lo contabas también, están haciendo un trabajo con esta especie de hospital veterinario que está rotando por los barrios. Y me imagino que te habrás encontrado con todo tipo de necesidades, ¿no? Durante esta cuarentena entre el EU. ¿Qué has observado? ¿Qué has detectado? Sí, hay mucha necesidad, pero también tratamos de llevar un poco de concientización a la gente. Porque, por ejemplo, veíamos el fin de semana que todavía la gente estaba como descuidada y relajada con el tema de la pandemia y no usa barbijo y demás. Así que, bueno, también, por ejemplo, proveíamos de barbijos descartables y, bueno, tratamos de que mantenga el distanciamiento social y demás. Así que también cumplimos alguna función en el espacio público y en la educación. Pero, bueno, sí, necesidades hay muchas. La verdad es que la ciudad ha crecido muchísimo. Hay mucha necesidad de infraestructura también. ¿Por qué lugares van a andar en los próximos 15 días y así sucesivamente? Bueno, ahora estamos en el Moneda 3, que estamos cada 15 días. Pero, bueno, estamos analizando una posibilidad ya muy concreta en el Barrio Norte. Ahí entre lo que es el Barrio Norte, 8 de Diciembre y Planta de Gas. Un lugar que sea un poco estratégico para toda esa zona de barrios, para que se pueda acercar. La verdad que mucha gente está muy agradecida, no solamente por la ayuda solidaria, sino porque tiene mucha dificultad para trasladarse a un centro urbano o trasladarse al centro de la ciudad con la mascota. Y hay veces que quizás tenga el dinero para vacunarlo o para hacer una consulta, pero no tienen los medios para trasladarse. Y, bueno, el hecho de estar ahí presente es una gran ayuda y la gente se siente muy contenta.